Vamos a aprender a regenerar las barricas de vino para poder seguir utilizándolas para realizarle la crianza a nuestro vino. En las bodegas comerciales a las barricas de vino les dan una vida útil de tres o cuatro años, aunque nosotros en las bodegas caseras las empleamos más tiempo. La barrica con el uso poco a poco va perdiendo sus propiedades, tanto se van taponando los microporos que tiene la madera con las sustancias propias del vino, así como también va cediendo los taninos y las sustancias al vino y estas se nos van gastando de las paredes de la barrica. Después de ver varios vídeos de empresas que se dedican a hacer esto, me he decidido a hacerlo yo mismo de manera casera. En la descripción del vídeo os dejo varios enlaces sobre este tema para que veáis la manera industrial de cómo se hace y así podáis compararla y comprender mejor el método que os presento yo aquí. Esto es Cosas de Campo, bienvenidos a mi canal y no dejéis de apoyar el movimiento Movember con un bonito Mo. Podéis ver un enlace en la descripción. Vamos a regenerar esta barrica que tengo aquí, aunque esta barrica ya le hemos hecho la regeneración y la tengo en estos momentos llena de agua para que se hinche y así también comprobar que no tenga fugas de agua. Para regenerar las barricas herramientas especiales, además de las típicas, vamos a necesitar una radial con una fresa como esta que tengo yo aquí. Os voy a dejar el enlace de compra de la fresa para que podáis comprarla en Aliexpress, que es bastante económica, deciros que es una herramienta bastante peligrosa y tenéis que trabajar con mucho cuidado. La masilla etnológica que tengo aquí, que esto lo podéis comprar en cualquier página web. También os pondré algún enlace para que podáis comprarla y luego también empleo para el tostado de la barrica este encendedor de carbón. No tiene nada de especial. Si no tenéis un encendedor de carbón como este, pues podéis emplear cualquier otra cosa o incluso no es necesario. Lo que pasa que a mí me ha venido bastante bien. Aquí tenemos una barrica que ya hemos desmontado. Esta estaba muchísimo peor. Ya veremos al montarla si no tenemos ningún problema porque había algunas tablas que estaban muy mal, pero en estas no hemos tenido ningún tipo de problemas. Al final del vídeo os comentaré una cosilla para ayudar a la hora de montarla que tengamos muchas menos fugas. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, una vez quemado el azufre ya tenemos la barrica desinfectada y lista para empezar a utilizarse y llenarse de vino. Si la quisiéramos mantener un tiempo sin emplear, lo que deberíamos de hacer es llenarla un poco de agua y a ese agua añadirle sulfito, sulfitar ese agua. Aunque no lo hemos hecho, lo que os he comentado antes, lo que os iba a decir al final del video para minimizar así las fugas es tablas que ya detectemos por su interior que tienen alguna grieta o alguna cosa, aplicarles la masilla etnológica o también podemos emplear cera de abeja mezclada con parafina. De hecho, la masilla etnológica, si se miran los ingredientes, tiene parafina, tiene cera de abeja y tiene carbonato cálcico. Otra cosa muy interesante sería en los bordes donde va a ir metida la tapa, rellenarlos de masilla etnológica o de cera de abeja con parafina mezclada o simplemente de cera para que así al poner esto nos selle muchísimo mejor. Por lo demás, este método me ha dado muy buen resultado. Espero que os haya gustado el video y ya sabéis, dadme un like, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita. Nos vemos en próximos videos. ¡Hasta luego!